Un empleado de una empresa recicladora fue ultimado a balazos por sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, crimen registrado en el Infonavital Borgledas de la ciudad de Zamora. De acuerdo con la información obtenida por este medio, el acontecimiento fue durante la mañana de este sábado en la avenida del Bosque, casi esquina en la calle Uguete, muy cerca de la tienda de Bodega Horrera. El Auroxiso fue identificado por sus deudos como Alberto Atilano G., a quien conocían con el sobrenombre del abuelo, de 53 años de edad, quien tenía su residencia en el fraccionamiento Monte Olivo. Algunos testigos de los hechos narraron a la policía que unos individuos en motocicleta hicieron diversos disparos de arma de fuego en contra de Alberto Atilano para enseguida darse a la fuga. La víctima cayó al suelo malherida y minutos después perdió la existencia. El asunto es investigado por la unidad especializada en escena del crimen con el objetivo de esclarecerlo.